¿Cómo andan gente? ¿Todo bien? Brotherlanders hace bastante que no sacaba la cámara de su bolsito y no sé cómo hizo para mantener la batería. Hace rato que no la uso y todavía tiene como un 60%. No gasta nada la cámara apagada. Es mágica. Lo que hoy quiero contarles es algo que ya les había contado en Instagram, pero voy a, digamos, especificar un poquito algunas de las cosas que tuve que hacer para poder mudarme a esta provincia, más específicamente a esta ciudad de Bariloche. Como saben, estamos en un momento bastante complicado de pandemia todavía, lamentablemente. No sé por qué, cuántos años más va a tomar esto, pero seguimos con varias restricciones, con algunas normas un poco extrañas porque no se cumplen al 100%, no se cumplen para todas las personas y no se cumplen en todo momento. Como que hay días que sí se hacen ciertas cosas, hay días que ya no se pueden hacer ciertas cosas, hay lugares donde se pueden hacer ciertas cosas, en otros lugares ya no se pueden hacer esas cosas, hay personas que no pueden hacer nada, sin embargo hay otras personas que pueden hacer casi todo. Es todo muy raro. A lo que voy es, qué tan difícil o qué tan fácil es sacar un pasaje y decir, quiero viajar y quiero salir de la provincia. No sé cómo será salir del país en este momento, si es que se puede, creo que sí, pero no sé cómo será. Yo les voy a contar mi experiencia de cómo fue salir de la provincia en un transporte público, que sería, en mi caso, un colectivo o un bus o un micro y como les guste llamarlos a ustedes. Algo que nos pidieron de entrada cuando fuimos a preguntar por los pasajes es lo que necesitan, la aplicación de cuidar, que es nacional, y el test del COVID. Hay dos tipos de test, uno que se llama... Uy, ya no más... Antigenio... Uy, ¿cómo se llama? Hay dos tipos de test, uno que es el PCR y el otro que es un test rápido, que no me acuerdo exactamente ahora el nombre, se lo voy a dejar acá. Pero cualquiera de los dos test te sirven para poder salir de la provincia, si es lo que te piden. Tenés que hacerte ese test y obviamente dar negativo, que no tenés el coronavirus. Este test, si bien la misma chica de la empresa donde yo fui a comprar los pasajes me dijo que se hacían gratis en el gimnasio municipal de Trelew, tenés que presentar algún tipo de síntoma. Y yo no tenía ningún síntoma. Y la verdad que no me dio la cara como para ir y fingir tener síntoma. Y aparte, otra de las razones por las que no fui a hacerme ese test gratis era porque creo que tardan como unos tres días en darte el resultado. Entonces ya tenías que planificar con anticipación cuándo te lo ibas a hacer. Tenías que ver que realmente te lo estén dando en ese día, a los tres días me refiero, o en el horario para que justo puedas sacar los pasajes. Como que no, me resultó un poco confuso. Se me hizo un poco como que demasiado. Entonces dije, bueno no, vamos a pagar el que había un test rápido que se podía pagar que no era tan caro y te la daban en el momento. Eran 15, 20 minutos y te daban el resultado. Entonces, una de las cosas era eso, el test, la aplicación. Y para Río Negro, porque nos preguntaron a qué provincia van, a Río Negro entonces necesitan otra aplicación más que es ERN, para circular en la provincia de Río Negro. Empezamos a hacer el tema de la aplicación y nos dimos cuenta que el permiso solamente dura 24 horas. Así que lo hicimos y tuvimos que esperar para volver a hacerlo porque pensamos que duraba más y lo hicimos con varios días de anticipación como para ver que estuviera todo bien y que nos dieran el ok rápido o pensamos que tal vez iban a tardar un poco en darnos el ok en la aplicación, el permiso. Al final no, tarda un par de horas nada más la aplicación en decirte si estás habilitado o no para circular. Así que bueno, tuvimos que esperar hasta el día anterior de nuestra partida o unas horas antes, de hecho creo que lo hicimos. Hasta ahí entonces las aplicaciones. Teníamos que hacerla medio día antes o unas horas antes nada más para que te den el ok. Pero acuérdense, las aplicaciones se hacen un rato antes nada más. Porque el permiso te dura no mucho más que un día. El tema del test también. Fuimos a un consultorio en donde salía algo así como 3.500 pesos cada test y nos pedían a los dos mayores, o sea a mi esposa y a mí, que nos hiciéramos el test del COVID. Si alguna vez hicieron el test del COVID, saben lo incómodo que es gente, lo incómodo. Esta fue mi segunda vez que me lo hice y esta vez fue muchísimo peor que la anterior. Pero por suerte es rápido. El tema es que estábamos bien los dos, pasaron los 15 minutos, 20 minutos más o menos, fuimos a buscar los resultados, nos dieron los dos sobrecitos, negativo los dos, así que era como un alivio porque era una cosita menos de las que nos teníamos que preocupar. Y si bien nosotros somos sanos y no nos había agarrado nada hasta ahora y dijimos, bueno, hasta ahora si no nos agarró nada, no creo que nos vaya a agarrar nada. En el momento en que te vas a hacer el test porque lo necesitas, porque ya tenés pagado un pasaje, te agarra un poquito de cosa, ¿no? Porque imagínate, te llega a dar positivo, perdiste la plata del pasaje, tenés que esperar no sé cuánto para volver a sacarlo. Y con el cambio de normas y restricciones que tenemos hoy en día en la Argentina, capaz que cuando quieras volver a viajar, no podés. Así que teníamos un poquito de quickie. Vamos entonces al día que teníamos que ir a la terminal, con las aplicaciones, ya habíamos embalijado todo, teníamos entonces los test. Llegamos pensando que nos iban a pedir, después de todo lo que hicimos, de todas las preocupaciones que tuvimos que ir resolviendo. Y nos dicen, bueno, ¿para dónde van? ¿Para el noche? Bueno, espérenme por aquel lado que cargamos las maletas. Esperamos un ratito para que cargaran todos los de Esquel, y del otro lado nos cargaron a nosotros. Nos cargan las maletas y nosotros subimos. Casi te diría que no nos miraron los pasajes. Yo saqué mi celular, porque ahora ya los pasajes, o por lo menos a mí, no me los dieron impresos, no lo dan en papel, sino que te los mandan en un correo y vos lo tenés entonces en tu celular. Yo le hice una captura de pantalla y lo tenía en mi celular para mostrarle los pasajes. Y tiene un código QR, no sé si ellos usan ese código, no sé. Pero este no miró nada. Me pidieron los pasajes y yo le mostré que tenía, bueno, las seis capturas de pantalla, ¿no? De los seis pasajes, porque son dos míos, de Trelego a Esquel y de Esquel a Bariloche, dos de mi esposa y dos de Dara, ¿no? Se los mostré así nomás, así. Él casi ni los vio, me dijo, bueno, saca una lista, ve que está mi nombre, ve que está el de mi señora, nada más, ni miró los pasajes en realidad. Dijo, bueno, listo, arriba. Subimos. No nos pidieron nada. ¿Está todo bien? No hay ningún problema. Nos despedimos después de que viajamos varias horas. Empezamos a llegar a la provincia de Río Negro. Nosotros pensando un poco todavía esto, ¿no? De cuándo nos van a pedir los documentos y los papeles y la aplicación que tuvimos que bajar para poder circular. ¿Cuándo nos van a pedir el test negativo del COVID? Bueno, tal vez pensamos en el cruce, en el momento que entremos a la provincia, nos empiezan a pedir o suba algún policía, le pide a los pasajeros. No sé, pero en algún momento creíamos que nos iban a pedir y estábamos todo el tiempo esperando ese momento. Lagopuelo, Bolsón, seguimos avanzando, pasamos Río Negro, estábamos entrando a Bariloche. Llegamos a Bariloche y nadie nos pidió nada. Nos bajamos del colectivo y nadie nos pidió nada. Y hasta ese punto, fíjense, yo todavía seguía esperando, bueno, capaz que me bajo del colectivo y alguien nos pide. Nadie nos pidió nada. Nos tomamos un taxi y fuimos a donde teníamos que ir, que es donde estamos viviendo ahora, con nuestras maletas y todo. Y acá estamos, gente, circulando normalmente. Así que cuando vas a la terminal te van a decir que necesitas una o dos aplicaciones, que necesitas el test de COVID, el cual tenés que pagar, seguramente lo vas a pagar y capaz que hasta pagas la versión cara, que es el PCR, que salía creo que 8 mil pesos cada test, que nosotros, bueno, hicimos el rápido, pero podríamos haber pagado eso. ¿Para qué? Para llegar a Bariloche y que nadie te pida nada, ningún papel, ni un documento me pidieron. Simplemente mostré que tenía los pasajes en captura de pantalla, vio mi apellido, subí al colectivo y acá estoy. Moraleja. El que no hace palma... No. No estoy con este video recomendando de que no hagan lo que les piden en las empresas de colectivos, lo que están pidiendo de nación para poder circular por el país. Pero sí les voy a decir, porque por mi experiencia se los puedo decir, es que no es tan así como se los pintan. ¿Sí? La gente puede decir que necesitas un montón de cosas, pero no es tan así. No es la primera vez que yo escucho que pasa esto por otras personas que yo sigo, ¿no? Por internet y que veo que viajan dentro del país y fuera del país y no te piden ni la mitad de las cosas que realmente no hay un chequeo de que vos hiciste las cosas. ¿Qué puedo rescatar de bueno de esto? Que llegamos, lo más bien, a Bariloche. Que, bueno, aún que nosotros hicimos cosas y gastamos plata y nunca nadie nos chequeó, teníamos la conciencia tranquila de saber que éramos negativos para alcaloide de coca. No. Que teníamos el test negativo y que, bueno, la conciencia tranquila, ¿no? De decir, hicimos las cosas que nos pidieron y llegamos bien, digamos, todo en reglas. Pero bueno, gente, muy próximamente, muy prontamente van a estar viendo videos míos, seguramente, haciendo alguna cosita en las calles de esta linda ciudad que estoy conociendo que tengo bastante frío pero que cada vez me está gustando más y solamente tengo unos días acá. Así que, bueno, no dejen de seguirme, no dejen de ver las historias en Instagram donde estoy subiendo cosas muy, muy de ahora de lo que estoy haciendo, ¿sí? Nos vemos la próxima, gente, y gracias por escuchar una vez más. ¡Gracias!